Desde diciembre a marzo se extenderá la extracción del tiburón y las palometas, pescados que pueden llegar a pesar 20 kilos cada uno, y su valor ronda los 1.500 pesos el kilo. Ahora viene la temporada de palometa y tiburón. Ya tenemos todo diciembre, más o menos enero, febrero, ojalá hasta marzo que tengamos palometa y tiburón. Por el momento la extracción ha sido lenta, pero poco a poco comenzará a haber abundancia de dichas especies, afirman los hombres de mar. Como dos meses hubo unos monos, estaba nacido un mono más o menos grande, a dos lucas estábamos vendiendo el mono, barato porque había harto, y cojinova. Una vez terminada la temporada del pez mono y la cojinova, la palometa pasa a ser la vedette de estos meses de verano, que según su abundancia su precio llega a disminuir hasta los 500 pesos el kilo. La palometa estaba a 2.500 el kilo, ahora yo creo que ya va bajando 1.000 pesos, 1.500 pesos el kilo. Después si hay harto ya llega hasta 500 pesos el kilo. Una de las recomendaciones que dan los vendedores de este producto es que se consuma fresca y con ella se pueden realizar diferentes preparaciones. La palometa tiene que ser fresquita, recomendable que apenas llegara a la casa cocinarla al tiro, o si no directo al frigider, porque la palometa es delicada. Se puede hacer bonita. Frita, ceviche, al horno, a la plancha. La palometa es, bueno, el escabezado es fabuloso, escabezado, porque ella tiene un sabor así como la pechuga y el pollo, y no tiene espina, y no tiene espina, tiene esquelón, en el esquelón no hay nada más. Así también recalcaron que los productos como los locos, erizos y corvinas están en pedro. ¿Se quiere el ceviche que están metiendo? De la ineta.